¡Ey! 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 Llega el fin de semana y la gente quiere irse a fusilar Dejar atrás los problemas de la oficina y de la rocina Hay una fiesta este fin de semana y nadie, nadie va a faltar Quiero bailar toda la noche, sin parar Quiero cantar toda la noche, sin parar, sin parar Quiero bailar toda la noche, sin parar, sin parar ¡Ey! 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 Sin parar